En Beauty Angels se crearon pigmentos especiales para trabajar con máquina. Su principal ventaja es que ofrecen el mejor resultado en la piel de cada cliente. La nueva fórmula de los pigmentos es muy líquida, superpigmentada, mantiene la concentración del color al mezclar o diluir y es fácil de succionar e implantar en la piel. El color se ve desde la primera pasada, por lo que se pueden dar menos capas de color en la piel, lo que da como resultado una piel más saludable. Al cicatrizar, el color se adapta al tono natural de los labios. Características de los pigmentos Beauty Angels Son veganos, sin ingredientes nocivos o cancerígenos. Son libres de crueldad animal. Son híbridos, sus ingredientes son orgánicos e inorgánicos. Contienen una muy pequeña parte de óxido de hierro, no son magnéticos y cumplen con todas las regulaciones del estándar de calidad europeos. Con los pigmentos para maquillaje permanente, es posible obtener diferentes tonos y combinaciones. Rosa Durazgo Lo ideal no es usarlo solo. Se recomienda para aclarar los diferentes tonos. Agregar un máximo de 30% del color al tono deseado. Papaya Papaya Es el color perfecto para labios pálidos, claros a medios, incluso si tienen un reflejo azul o gris. Funciona porque tiene una base naranja y al mismo tiempo tiene un poco de rosa. Dará como resultado un color natural. Cereza Este color agrega profundidad en los pigmentos. No se usa solo. Se usa para oscurecer los tonos de los pigmentos. Se puede agregar a todos los colores y crear nuevos tonos más oscuros. Se recomienda no usarlo solo ni en labios oscuros sin previa neutralización. Sandía Este color es perfecto para labios desde muy claros hasta oscuros. Se recomienda para clientes que requieren una neutralización con un poco de color. Es un tono que se ve muy natural y se puede utilizar solo. Su alto contenido en naranja lo hace adecuado para labios grises, con un poco de tonalidad violeta o azul en el fondo. No es necesario neutralizar. Rojo-naranja Es un color perfecto para neutralizar. Se puede aplicar en labios muy oscuros, ya que es un poco más oscuro que el mandarina. Neutraliza y deja un poco de color. Es perfecto para todo tipo de labios. El labios muy claros neutraliza y añade color. Dará como resultado un tono rojizo perfecto. El labios oscuros sirve como neutralizante. Neutralizante Mandarina Este es el color básico para trabajar con labios oscuros. Es el neutralizante oficial. Hace que todos los colores sean cálidos. Se puede agregar desde un 10% hasta un 100% de pigmento. En labios oscuros dará como resultado un tono natural. En unos labios claros dará como resultado un color durazno. Beige Se usa para aclarar labios muy oscuros. No se usa solo. Se combina con otros pigmentos. Su fórmula incluye un porcentaje muy bajo de dióxido de titanio. Realizar el examen para avanzar al siguiente nivel. Buena suerte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!